Los deportes en Fórmula Noticias fin de semana. Muy buenos días, Jaime, te saludo con mucho gusto, por supuesto también a todo el auditorio y a nuestros compañeros en cabina. Vamos a iniciar con esta agenda deportiva. Ayer en fecha FIFA, México cayó cuatro goles por uno ante Uruguay. Desde un tiro de esquina cobrado por Urreta Vizcaya, José María Jiménez inició el marcador con un cabezazo al minuto 21. Al 25, Raúl Jiménez empató por la vía del penal. Al 32, Luis Suárez con pelota parada anotó desde el tiro libre. Ocho minutos más tarde llegaría el 3-1 con cobro de penal de Luis Suárez. Y Gastón Pereiro metió un cabezazo al minuto 59 para sellar la goleada en Houston, Texas. Hoy continúa la actividad de la Liga de Naciones UEFA, el cual es un campeonato que se disputará cada dos años entre las 55 selecciones nacionales de la UEFA a partir de esta temporada, por lo que el torneo se realiza en las fechas FIFA, sustituyendo a los partidos amistosos. Así que hoy podremos ver a Suiza contra Islandia a las 11 horas e Inglaterra contra España a las 13.45 horas. Mañana, Francia se mide con Holanda a las 13.45 horas. Y en más de fecha FIFA, mañana se juega otro partido amistoso entre Alemania que enfrenta a Perú a las 13.45 horas. Y por fin, Jaime, después de varios meses, regresó la NFL. En esta semana uno, les recomiendo para mañana los partidos entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Tejanos de Houston al mediodía. Más tarde, hacen lo propio las Panteras de Carolina y los Vaqueros de Dallas a las 15.25 horas, para finalizar con el partido de domingo por la noche con el clásico entre los empacadores de Green Bay y los Osos de Chicago a las 19.20 horas. En el tenis, hoy no se pierdan la final femenil del US Open entre Serena Williams y Naomi Osaka a las 15 horas. Y mañana la final masculina entre Juan Martín del Potro y Novak Djokovic a las 15 horas. Hasta aquí la información, Jaime. Regresamos contigo y que tengan un excelente fin de semana.